Muy buenos días, queridos amigos, amigas, gente de Valencia. Una de Germanía inicia con estos unos programas orientados al conocimiento, a la difusión de esas grandes personalidades que tiene, que tuvo y que mantuvo durante tanto tiempo una tierra como la nuestra. Nosotros, desde estas grabaciones, vamos a llevar adelante las entrevistas con distintas personas en distintos campos profesionales que han hecho de Valencia, a través de su trayectoria, un espacio de un alto nivel social, económico y cultural. Así mismo, pues, iniciamos este proyecto con una extraordinaria etnomusicóloga valenciana, como es María Teresa Oyer, alumna de don Manuel Palau y compañera de Salvador Seguí, Sánchez Torrella y demás, que iniciaron un proyecto en su día importante, ya por los años 50, 60, con el maestro Palau, de recuperación de esa música tradicional valenciana, ese riquísimo patrimonio que hemos tenido y seguimos manteniendo los valencianos y que nos permite, hoy en día, pues, presumir, entre cometas, de lo que es nuestro patrimonio cultural, musicalmente hablando, de Valencia. Sin más dilación, daremos entrada a este vídeo que será presentado por Fernando Oyer, músico él, sobrino de María Teresa y persona también muy vinculada a los movimientos valencianos y, sobre todo, en la lucha por conseguir alcanzar y recuperar nuestra historia, nuestra cultura, nuestra economía y nuestra identidad como pueblo. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí, sí. Mira, te comento, me han encargado, pues, que te hagan una especie de entrevista para un poco dar a conocer tu persona y tu figura a la gente. Bueno, eso es lo que vamos a tratar en este vídeo de hacer, ¿vale? Bueno, en principio, tú naciste un 20 de octubre del año 20, ¿eso sí? Sí, sí, señor. ¿Qué naciste? ¿En la propia casa familiar? En mi casa, en las tareas de caballeros. Me gustaba mucho ir al campo, no me gustaba nada ir a la playa, porque, no sé, me contaba yo mal allí. Todo un día, y sin más, eso, que estaba allí. A mí me gustaba correr, paquita allá, me gustaba más. Y yo al campo me gustaba muchísimo. Entonces, poco a poco te fuiste metiendo en la música, ¿no? Y poco a poco, porque el día de hoy nos metió, me metí, yo estudiaba en el colegio, en el mar, un colegio que nos metí en el carcácter. La abuela tocaba al piano, ¿no? No, la mamá lo tocaba muy bien. O sea, tu madre, la abuela. Sí, 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 por eso te digo, la abuela. Sí, sí, tu abuela. Y de ahí te empezó un poco el gusarillo, ¿o no? No, de pequeña, no te gustaba. Iba al colegio, y la pena que crecía calcocitas en la capilla de eso, no, no, pues caldaba yo. Y empecé a tocar el colegio, el almón que tenía, pues que tenía yo, pues ocho, lo de Ayus. Sí, 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 sí. Y era de esos que pam, 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 se me llevaban así los pies. El pedal. Eso es. Y también, era de boba, pero además tenía el nombre de las notas ahí puesto en el código. Escríbete en la forma del teclado. En francés. Pero sí, y cuando le decían, Ay, bácalo, tócalo. Eso ya cuando ya sabía más. Sí. Decían, tú calo de no bajo, tú calo de no... Y tenía aquello, ese que tú caminabas. Sí, que lo arrastraba a ser... Arrastraba aquí, y a mí, tú no sabías tocar así. Sí, tenía que ser, pues, ala, no sé, vamos a tocar. A ver, tú en cano bajo, por ejemplo, y claro, en la, pasabas el sol. Bueno, esto es un sol. Pero estoy tocando, estoy tocando un fan. Si no, no me entendía yo, cambié aquí. O sea, que transportabas directamente ya. Transportaba directamente. No te dedicabas a hacer el juego con el transportador automático. Sí. Muy bien. ¿Y con quién estudiaste al principio? Con quién estudié, con mi don Artavito, que es lo que decía yo, mi don Artavito, que era el profesor de colegio, que tenía la carrera y pedido en el conservatorio, el piano y el canto. Y esa que te metió el tema, para que estuvieras estudiando y tal. Que se lo dijo mi papá, que quería que estudiara hacer música. Y que luego mi padre, pues, no sé, que todavía no se había hecho ninguno. Pero entonces las mujeres estudiaban, no estudiaban, no era lo más normal, ¿no? Porque ahora el piano sí. El piano, el canto, que es lo que fue. Uy, ah, y la escuela de convención, que hacía la carrera de, ¿cómo se llama? No sé qué, el secretariado, auxiliar y secretariado. Sí, 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 el secretariado de esos mercantinos. Yo ya, pero eso no me... No te llamaba, te llamabas el tema musical. Sí. Y luego, nada, que pasaste por el conservatorio, ya directamente, después de esta fase. Sí, pero podía ingresar antes de los 10 años, con una autorización de los padres, con un ejercicio de ingreso, bueno, que nada, que se podía sorprender. Yo, pues, de por qué era la hora de un articulado, no sé qué era mi articulado. Muy bien. Y entonces, ¿qué estudiaste? Con Tomás Santana se lo queda el sorcero. El sorcero. ¿Y el piano? El piano lo estudié primero con el palito, claro. Ah, claro, claro. Sí. Luego, al quinto curso, me articularon con don Juan Cortés. ¿Con Juan Cortés? O sea, que os divertíais jugando a tocar ecuatormanos. Ojo, no, eso ya no nos divertíamos, eso lo hacíamos. Eso lo hacías, no. Fui con patria de ella y ella se fue a estudiar con Ucea Pundorsal. Ajá. A Barcelona. Sí. Y luego, pues, seguimos a ver, cambiando impresión y se leyó. Ajá. Y ya luego, posiblemente, iba a estudiarse con Manuel Palau. Sí, sí. Que se le daban esas cuatro manos y además quería tomar los palau. Iba a su casa o ella pedía a mí. Y iba a su casa y ella se enfadaba porque tocábamos esas cuatro manos. A primera vista y nos equivocábamos. Pues ya, ya, ya es fácil, ¿no? Y dibujar ese normalcito. Y entonces, mujer, ya, yo tenía seis Echeliz, porque si no, era chiquita y lo volvía a estudiar. Exacto. Y luego ya, bueno, hiciste ya con Pedro Sosa, con Manuel Palau. Sí, yo. Y con José Roca también llegaste a estudiar, ¿no? Con José Roca. Acabaste la carrera con él. Sí, acabé la carrera con él. ¿Y que sacaste premio extraordinario? No. No, cuéntame, cuéntame, que eres muy bien de tú. Premio extraordinario. ¿Qué ha tenido? ¿Premio extraordinario de piano? Bueno, premio de FTP. ¿El cine de carrera? ¿El cine de carrera? ¿El cine de carrera de piano? Sí. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y luego ya qué? ¿Te pilló la guerra? ¿No te pilló la guerra? ¿Te pilló después? La guerra me pilló antes. Antes, eso. O sea, que acabaste luego de la guerra. Vale. Y entonces, luego ya, acabaste la carrera y ¿qué hiciste? Pues pensar que había algunas copas de batnías que tocaban muy bien. Lo que había en aquel, eso, de los periodistas y para, porque el día de, en el que había, en el que había, en el piano, pues había una que se la llevaron muy pequeñita. Yo creo que era la mejor de todas. Altao Liso. Ajá. Que se fue cuando la guerra, esa se fue cuando la guerra, la guerra. Vamos. La segunda profundidad. Sí, se fue a Alemania. Ajá. Y allí un foco tiene un foco. Se desnuyó a lo mejor. Allí se quedó. Allí se quedó y se desnuyó. Ya no lo sé. No se ha salido más. Ya no salió más ella. Ajá. Esa es la mejor, pero yo pensé, pues esta es muy buena, esta es muy buena, esta es muy buena, pues yo. Yo no me dedico al piano. Demasiada competencia. Porque si no. Soy una más. ¿No? Sí. Muy bien. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Te preparaste para la composición o qué hiciste? Sí, claro. Yo sé que has trabajado mucho por ahí. Composición. Composición con don Pedro Sosa, ¿era? Pindigo almovias con don Pedro Sosa. Pindigo almovias con don Pedro Sosa. O sea, ¿era la composición? Con Enrique González Román. Ah, sí, correcto. Y luego, con Manuel Palau. Que me traba a comprar notas, pero decía que porque esto, porque no hay ningún hombre, sino la nota se le acabía. Era solo un sobresaliente y cosas esas. Se lo dio a la bolonia por ser el don Pedro. Yo le decía, bueno, pues, usted se ha olvidado el hombre. Pero no hay ningún hombre. Se ha olvidado el hombre. Se ha olvidado el hombre. Se ha olvidado el hombre. Con el sobresaliente y yo. Se ha olvidado más que él. Así no puede ser, sí. Pero ¿estabas tú sola en la clase de ese hombre? ¿Eh? ¿Estabas sola en la clase de hombre o...? ¿Qué va? ¿Había otra chica? ¿Había más mujeres, pero no había más hombres? No, no. Ah, caray. Había, no, no, que había nombres. Ya, ya, pero que no destacaban. Y me sería odio a las mujeres. Era más raro. Bueno, entonces, pasando la página de eso. Luego ya que estudiaste con Manuel Palau, ¿no? Que es un poco el que más ha influenciado en tu forma de pensar, en tu forma de concebir la música. Cuando hicieron el Instituto de Psicología, pues los eligió los cuantos para... ¿Pero ya te conocía porque te había dado clase, porque había tenido contacto contigo o...? No, porque tenía ya el periodo de piano y todo. O sea, porque conocía de tu currículum de papá. Cuando estaba, sí. Pero ¿te conocía ya a ti, personalmente? Sí. Bueno, ¿te habías dado clase con él o cómo sabes? Sí, sí, sí. Todas las clases de composición médica. Ah, que diste la composición con él. Vale, vale. O sea, que sabía de tu trayectoria, sabía de cómo funcionabas a nivel de piano y de cómo... Pues se escogió a Bágrina. Ajá. A Bágrina Soler. Sí, Bágrina Soler, Dolores Senna. Senna, vale. Y este... Antonio Chobet. Ajá. ¿Y a ti? A mí. Muy bien. ¿Y entonces qué hicisteis? Ay, pues sí, por los... Por donde querían ir, que fuéramos... Ajá. Por donde querían ir al Alfonso Balmón y yo... Sí, el Instituto de la Folklor. Pero que resulta que nada. Y os encargaba estudios. Entonces. No, que fuéramos... O por el Ibaquí, por el Ibaquí, por el Ibaquí, o por el Ibaquí, o por el Ibaquí, o por el Ibaquí, o por el Ibaquí, que queríamos ir. O que estaba dirigiendo una serie de estudios musicales. No, no, de búsqueda de folclore. Ah, solo de folclore. Porque Manuel Palo se dedicaba también a folclore. Yo era jefe de musicología. Ah, caray. Vale, vale, vale. Eso es lo que yo no tenía claro, por eso me preguntaba. Y luego, después de este película, ¿ya qué hiciste? Pues ya lo puedo hacer yo. Ya del camping. ¿Pero preparaste posiciones? ¿O primero fuiste a la clase? No, posiciones a posiciones. ¿Hiciste posiciones a armonía? A armonía. Muy bien. Entonces allí ya sacaste plaza como auxiliar, ¿no? Como auxiliar de cátedra. Sí, sí. Correcto. Que era precisamente la peor que se podía sacar luego, ¿no? Porque era la única que se podía... No se podía acceder. Alguna que quedaba bloqueada. La cabía. La cabía. Sí. Sí. En fin. Entonces ahí estabas ya con José María Cervera de compañeros. Dando clase en el conservatorio. José María Cervera de... Nos llevaba muy bien. Sí. Muy bien. Era una planta de formatorio. Ojo. Vale. Y entonces ahí empezaste ya las clases en el conservatorio. De armonía. Bueno. Y paralelamente no te quedaste ahí. Dijisteis. Esto es poco para mí. No. ¿No? Aquello era... Pues muy bien. El conservatorio ya estaba. Muy bien. Y aparte del conservatorio en esa época ya empezaste ya a hacer una serie de actividades por fuera. ¿No? Lo del folclore. Lo del folclore. Y coral. Y corales no estaba bastante bien con las corales. Eso fue un serio. Esas particulares, cosas mías. Bueno, pero eso son cosas que hay que decirlas a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Que no llevamos en el gran jole. ¿Eso me hablas de la coral? No, no. Levo la solista que llevábamos en Coral. Se llevó el primer peño. Y entre los tílicos... Pero ¿en qué coral era? No sé si fue el cuarto... El cuarto... Pero de toda Europa. El cuarto... El centro internacional urbido. ¿Pero qué era? ¿La coral polifónica valentina o la ocupación bocal de cámara? No, eso, que formamos porque nos dio la gana de cantar. Ah, una que formaseis directamente, sin más, sin ningún tipo de formación. Fuimos, que nos iban en la realidad, y pedimos su vestido para ir, y eso es lo todo. Y os hicieron una pequeña ayuda y fuisteis a hacerla. Una pequeña ayuda, no nos dio ninguna autoridad, nada. Eso es lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. La autoridad es para llegar a la postura. Pero cada que yo dice una cosa, dice, había subvencionados, le digo, sin sus subvenciones, no se dio una entrevista en nadie relacionado. Sin subvenciones, esto le digo, no sé nada. Esto no se equivocó. No subvencionó el Ayuntamiento en Valencia con 100 pesetas. Ah, puede ser subvencionado. Eso, pero lo quise decir. Ah, pues muy bien. Y luego, entonces, ¿qué hacías? ¿Dabas a clase y te dedicabas también a otro tipo de labores? ¿Cómo era el tema de dirigir o primero fuiste a recoger música? ¿Cómo estaba? Primero, eso. Luego ya, la una seca y sobre la otra no podía ser. Sí. Ya. Luego, lo que nos llamó, tomando el palado a estos pactos que pudiéramos hacer y solteríamos y fuimos a recoger un flor. ¿Dónde ibas? Por toda la comunidad valenciana, básicamente. No, creo que tenías primero todos los pueblos de la Vuelta de Valencia. Todos los pueblos de la Vuelta de Valencia. Vale. ¿Y entonces la labor en qué consistía exactamente? Pues nada, preguntaban a la gente qué es lo que cantaban, dónde cantaban, esas cosas. Y luego van a hacer fiesta, pues vamos a ver esto. Ajá. Además, fotografías. Fotografías de la gente que cantaba para tener documentación. Y si no, alguien que salía me las hacía. Creo que es el que tengo y no todas eso, en algunos cuadernos. Sí. Acá tenéis cuadernos también sobre eso. O sea, hacíais unos cuadernos. No, no, no. Nosotros recogíamos eso. Sí. Lo entregábamos a la Diputación. A la Diputación de la Diputación. A la Diputación de la Musicología de Alfonso Manani. Y ellos se encargaban un poco de organizarlo y en su caso, si lo estimaban por conveniente, publicarlo. ¿Correcto? Sí, sí. Hoy, para publicarlo. ¿Qué pasaba con eso? Cuéntame. En directo, en esto, en recogidas folclóricas, 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 tengo mil setecientas y pico de cerca del despacho. Sí. Porque allí no había res. Porque ¿para qué he ido? Pero pues no se preocupe, que yo, si no hay nada, pues no encuentro nada. Hay que decir que me diría esa. Y no lo logró. Me dijeron, me acompañaron a que me cantara uno que estaba escondido, porque lo perseguía la cual decía, no te digo más. Y me cantó la mejor canción de tuya y más activa que he sacado de toda Valencia y de todos los pueblos. O sea, en Sueca. En Sueca. Y me decían que me quedara con todas las portales. Y había una calle que era con mi Casa Barrita, que aún no estaba porque un día vivía en Sueca, me han cómodo así. Me quería conocernos, ¿no? Claro. Porque me conozco, me conozco, me conozco. Y decían que lo recogió todo. Porque lo que quería dejar de mí. Pero me quedaron todo casitas en una planta. Y allí vivía todos los labradores y todos los pescadores de Sueca. Sí, sí, sí. Vivía allí. Esa canción que se lo comenté y lo consulté con un saludo. Y vi contigo y me dijo que bajo su posibilidad que lo podía decir. Ya, ya, ya. Sí, claro. Es dolico. Aquí hay mucho dolico. Sí, sí, sí. Me imagino. Me imagino que ahí está por él. Se han sorbido todas las culturas. Es una amargama de culturas, ¿no? Sí, sí. Y unas voces, María Santísima. Que una de las bonitas. Esa es bonita, ¿verdad? Sí. Entonces has recogido muchos géneros por lo que le dices de música. De ventrillas... 1700 se picó. Madre mía. Madre mía. Y todo eso trascrito, lo he editado... Pero además, si alguna vez el compañero o compañera no sabía escribir, esto te va a escribir, decía, chicas, ¿qué es esto? Cambiar compás. Que siempre no tienen compás. Si tenían compás y si no. Claro. Casi ninguna del caso tenía compás. Ya, ya, ya. Se han un poco asimétricas, por decirlo de alguna manera. Curioso, eso. Muy curioso. Y ahí estuviste recogiendo hasta prácticamente... Se lo arregló, ¿no? Se lo arregló, ¿no? Se lo arregló, supuestamente. Hasta el otro día, el culo de... Mira, en qué caso... A mi cuñada, sí, 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 sí. Está ahí en la catedral, creo que está ahí, ¿no? Está en la catedral. Está en la catedral. Está en el tercer puesto. Sí, ese chico, sí. Madre mía. Vino aquí... Que recogió cosas muy bonitas de Italia. Ajá. Es que delante de esto... En la parroquia de San Nicolás... Sí. Me dice el señor Vilar... Dice, ahí es una mujer... En el escrito de Provención Sal. Ajá. Y dice que esa de ahí él canta cosas muy bonitas. Así que... Dice... Y fui un día a buscarla allí, en Provención Sal mismo. Sí, sí, sí. Y esa... Pero claro... Canciones en Valenciano, en cosas religiosas... Hay muy pocas. La prohibición... No, no. La prohibición de hablar en Valenciano, ¿no? O la prohibición de... 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 Carónica, o... De la diferencia en... En... En latín, ¿no? Me imagino. No. Se... Al carseano, que tengo latino... Ya, ya. O latino, carseano, pero otro idioma, ¿no? El idioma... De... Por ejemplo, el calero, el palenciano... No. No se podía entonces. Está claro. Está claro. Ya te entiendo lo que me quieres decir. Correcto. Y bueno, y hablando de... De más cosas... Eh... A nivel de... De composición, ¿qué? Porque da mucho que también... ¡Ah! Tienes escrito muchas cosas, ¿no? Sí, sí, no. Es que hoy día a día nacional. Tienes un premio de Radio Nacional de España. Sí. ¿Eh? Primero premio... De más colares. De más colares. Las levantines famosas, ¿no? Pues... No, no. Que digo que... Como llegaría nacional... Y el tema... Y el Joaquín Rodrigo, ¿no? El Joaquín Rodrigo, ¿no? El Joaquín Rodrigo. Ese de que año... A pesar de que ellos lo quieran quedar los lufos. Y que lo... Cantan en el... En el flote, no sé... Ese que es Beuse, Blanc y Grisent, ¿no? Se llama la... La pieza está. Beuse, Blanc y Grisent. Sí. Y el Grisent. Y el Grisent. Y el Grisent. Y el Grisent. Curioso. Curioso. O sea, que pones dos premios nacionales de composición. Ahí, ¿de dónde? El premio de José Rodrigo. Ajá. Y este. Y el de Radio Nacional. El de Radio Nacional de España. Ha estado bien, ¿no? Va a ser una osciciana. ¿Verdad? Ajá. Y aparte que has dirigido también... Música coral también, ¿no? Te has... Sí. La coral. Porque tú aprendiste a dirigir con... Con un alemán. Pangenheim, ¿no? Volker. Volker, Pangenheim. Volker, Volker, Pangenheim. Pangenheim. Que es el alemán. El Adambulco. No sé que era un río. No sabes ahora dónde era. Yo me he documentado. Sí, era un río. Bueno. Y con este hombre estudiaste lo que es la... Bueno. No, no. Pasaste lo que era la dirección. Ya habíais dado dirección. Pues sí, con mucha dirección. Y entonces te pusiste también a dirigir coros, ¿no? Tenías... No, no. Dirigía coros antes. Ya dirigías coros antes. Pero bueno. Un poco... Reforzaste un poco la materia con este hombre. Me gusta. Bastante mucho. Es que era... ¿Sabes cómo va la orquesta? Para la orquesta, más que nada. Muy bien. Muy bien. ¿Y que estuviste con la agrupación bocal de cámara? ¿Cómo? Que tú estuviste con la agrupación bocal de cámara. La llevaste desde su inicio hasta su desaparición. Hasta que no. Hasta que desapareció. Ya tenía unas casas en el conservatorio. Y bueno. Luego, en el conservatorio, el jefe de estudio, el jefe de estudio, el jefe de estudio. Y cambió la librería y le decía, la bequita del de una ya. No, no sé. ¿Sabes? Y luego también dirigiste la corda de Polifónica Valentina, ¿eh? Sí. También. Bastantes años también, ¿no? No, no, no. Mientras se contaba... Un sustituto. Eso que fue cuando lo dejó a la mano, puede ser? ¿Eh? Cuando lo dejó Agustín en la mano. Lo dejó Agustín en la mano. Lo dejó Agustín en la mano. Cuando lo dejó Agustín en la mano, estaba bien hecha, te pusiste tú ahí. No, 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 no. Me pusieron un chico que conocí muy bien, y las posiciones se pueden venir fuera. Ajá. Uno solo va cuando yo que fuera. Pero, en fin, la dirigió ya condicionalmente con una temporada. Ah, correcto. Pero bueno, y ahí está. Un concierto con la Orquesta Municipal. No hay escuelas más, ¿no? Con la Grupación Boca de Camar también llegasteis a ganar premios, ¿no? Con la de... El País de Gales. El País de Gales. De más de 900, el cuarto quito, pero... Cuarto quito, pero... Es que lo dejó en algo para igual. Ya, ya, ya. Y luego de Haganeras también os presentabais todos los años, ¿no? Sí, señor. Y luego, a la vez, casi siempre o siempre. El de Torrevieja, ¿no? Sí, sí, Torrevieja. Torrevieja. Que era solo voz, voces de mujer. Era la Grupación Boca de Camar, era solo mujeres. Son mujeres. Muy bien, muy bien. La verdad. No te has explicado de nada. Y luego, ¿qué? Cuéntame cómo... Cuéntame un poco... Porque ahí le hace muchas gracias cuando te preguntas. El señorita Francis consulta... Vamos a ver. Aquí le hace mucha gracia cómo recopilabas la música cuando ibas en los pueblos. Me lo cuentas muchas veces y me hace mucha gracia. Eso de la técnica, porque hay que ir siempre a los dos poderes fácticos que hay en el pueblo. Uno es el cura y otro es el alcalde. Sí, sí, sí. Es muy curioso. El alcalde es que ya se presentan en el alcalde. Sí, ya. Por eso están preguntando a Sol y a Solta. Y el alcalde... Diciendo que también querías los gozos y aparte canciones en festivales de los altos y esas cosas que se escataban. Y el cura se lo decía la Beateta. La Beateta al David. Y a la tal Beateta. Y se vio al David y yo moría tres iguales que las de David. Y los chiquillos que siempre llevaban detrás a ver dónde yo, ¿no? Esta vez, mirada. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Muy bien. O sea que vengabas por los dos lados. A los santos ya los tenían tanto, ¿no? Sí, eh. En la yesa, mira. Por tu padre. Por mi padre. Sí, señor. Por mi padre. Chica, busca García Jatiba. Que García Jatiba es que vendía el lieso de la yesa. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí hay cablingas y pilita. Esto ya debe ser para la fábrica. El cliente. Y la hija del sacristán, del líder de la yesa, me acompañaba a otras partes. Pero ahora hablaremos con no sé qué. Ahora hablaremos con no sé cuántos. Curioso. Y nada. Y os dedicabais a recoger, a grabar el problema del tofón, a sacar y a transcribir. Y luego a transcribir. y hacer un poco de investigación musical. También has colaborado en todo eso, ¿no? Un poco. ¿No? Sí. La catedral dice algo de eso. Sí. Cuéntame un poco, cuéntame un poco. ¿Vas ahí? Péntalo, que lo sepa un poco el mundo. Te voy a ir, Bruno. La cosa del archivo no te gusta. No te gusta mucho. Pero es todo transcripción, ¿no? O sea, es un poco de investigación, transcribir, arreglar. Y es que recuerdo que te comentaste una de los santos juanes, que se cantaban desde capillas. Y eran varias voces y no acababan de encajarlo bien. Pero no sé si recuerdas exactamente. No me interesa. Iban de capilla a capilla. Y eran respuestas de capilla a capilla. Pero, claro, no sé si recuerdas muy bien. Es que, claro, son tantas que al final, ya. Ni se me quedan las que he oído, pero las otras se olvidan, ¿no? Es normal. Muy bien. El Manzal, madre mía, el padre de Manzal. Sí. Es que, con una sería una cosa. Luego, había uno que le llamaba el Sardino. Sí, sí. O sea, del canto de Stiles. Pero este es que tenía una cosa especial. Un señor, Dios. ¿Lo sé? Sí, sí. Pero hay parte de la voz y de eso. Ahí. Y algo otro que me gustaba mucho, que se llamaba... Es el señor Sardino. No sé dónde era. Y el chiquete de algo así, que era el que iba a... Con la sección femenina de entonces, que empezó con el centro muy bien. Que empezó con el centro muy bien. Que... Era con Ligién. Que me cantaba a mí esto de luz y eso. O sea, señorita, más escase enorme que no es el agua. Si de Farid no es dulce, de casa se va un vinagre. No es normal. Si de Farid no es dulce, no es dulce, de casa se va un vinagre. No es dulce. Es un vinagre. Es de clar. Eso es de clar. Pues sí, sí, sí. La verdad que sí. Bueno, y que has recogido de todo tipo de música, ¿no? Toda la que había. Y luego, ¿se ha hecho todo el libro o habéis procurado que esté todo el libro o aún queda mucho por hacer? Mucho, han publicado mucho. Han publicado mucho, pero aún queda muchísimo por hacer, ¿no? Aún queda mucho de publicar. Muchísimo. ¿Estás aún publicando o...? No, no, no. Claro, ahora las autoridades están... Ya no puedes corregir tanto. Ya está claro, ya no puedes dedicarle el tiempo. Muy bien. Y entonces, te iba a preguntar, ¿cuántos libros han hecho por ahí? Que tú sepas. Politécnica ha publicado mucho. Yo he estado en los cancioneros. Que ahí está la recopilación prácticamente todo el folclore valenciano, ¿no? Por lo menos el que se podía recoger en aquel entonces. Porque eso estamos hablando de una época que va desde los años 50 hasta... Ahora se cree que descubre y ya se ha descubierto. Y se ha descubierto y ya se ha descubierto. Claro. Pero te quiero decir que es una labor que se ha hecho desde los años 50 hasta los años 80, 90, ¿no? ¿Todo eso? Pues yo que sé. Sí, ¿no? Más o menos. Pues yo no sé. Ahora lo que él hace todo ya se ha hecho. Ya se ha hecho, ¿verdad? Y ahora se ha aprendido y se ha... Creo que no le ha... Y lo vuelven a descubrir cuando está escrito en todos los vídeos, ¿no? Sí. A ver, pues... Yo que sí. O sea, aprovechar tener a alguien delante para acercarlo, ¿no? Y ya está. Que sí. Bueno, cuéntame que también estuviste trabajando en la prensa y haciendo... Ah, sí. ...haciendo tus críticas musicales. Que ni no me gustaban, diga. ¿Qué te gustaban? No me gustaban. Yo me recuerdo cuando era pequeño y ya se llevaba ahí al Levante. A un tan Terejero. ¿Te acuerdas? Sí, señor, Terejero. Te acuerdas. Se hacía limos ahí a los conciertos y había que ir y a lo mejor... Lo llevaba así y no lo publicaba. Y cogías unos barrinches... Y es que no hay espacio, no hay espacio. ¿Cómo que no hay espacio? Pues he hecho la crítica. Sí, la música. A ver, esa música ha sido lo último. Lo último, ¿verdad? La cultura es un poco siempre lo último. En vez de ser lo primero... Está claro. Pues nada. Muy bien. Son cosas que hay que recordar, ¿no? Bueno, ¿y qué momentos recuerdas tú mejores de toda tu vida musical? ¿De qué? De tu vida musical. De... Que me lo pasaba todo muy mal. La víspera del concierto de Argo... Sí. Estaba miliosísima. Llegaba aquel momento... Me acuerdo que José Roca... Que era tan pastor de él. Sí. Tan buen profesor como tan pastor. ¿Eh? Eso es la verdad. Dicía, tú mira... Tú cantís que es a todo el piano... Mides hacia el salón... Y le dices... Te te he echado un cambio de velo... De velo... Que no te ve miedo... Que no te... Y llegaba aquel momento... Y yo le digo... ¡Hala! Ahora le digo... Que le he echado a José Roca... En el caso... Me he echado la grisa... Y yo le decía... Dice... Que no podía de pensar... De tranquila que estaba... Y yo me he echado tranquilísima... Ya... Bueno... Ya que te voy a preguntar... A nivel personal... La canción... Que más te ha hecho reír... De las que has recogido... De las que más te has hecho... Por lo que sea... No... A lo mejor no por la canción... Pero por el hecho de... De la forma de recogerla... Yo qué sé... No... De la canción... Ninguna... Bueno... Que te haya hecho... Que hayas tenido un especial orgullo... De tenerla... O de tenerla... O de... No hay ninguna... En especial... No hay ninguna... En especial... Ninguna... Ninguna en especial... Y alguna que te haya hecho gracia... Lo que es el... Los estribillos... O que la has visto muy repetida... O... O... Que hayas visto... Gracia en cuanto que la cambia... De un sitio a otro... Lo que es la... La estrofa... Son todas originales... Son todas originales... ¿No? Eso... Un sitio... Muy... Muy... Muy conservador... El vale del baile... El baile del baile... Luego... Alcoí... Alcoí... El... El... Mesimos Alcoí... Valles... ¿Qué sentiste cuando te pusieron una calle aquí en Valencia? Pues no sentí nada. ¿No sentiste nada? ¿No sentiste que te reconocían algo o nada? ¿O simplemente me han puesto el nombre en la calle porque tenía que ponerlo por la calle? Si me lo dijeron, nada. La verdad, se sabe que vino un señor y viene y dice, ¿y no lo duela? Y yo, ¿y no lo duela? ¿De qué? ¿Se han puesto el nombre en la calle y se le han perdido? Sí, señor. Pues eso está bien, así funciona todo. Y pues de la calle, que vino un señor que quería conocerme porque entraba a su clase por la calle. Era el profesor del instituto, dice, y entraba, hay dos puertas, y una de las puertas del instituto. Se ve que está en la calle, de María Teresa Ollé, en yo, un psicólogo, ¿no? Sí. Ahí está. Y vino y digo, pues nada, el que tenía gusto de conocerla, pues a otro gusto. Pues sí, está muy bien. Y entonces, ¿qué es? De la desfueca, fíjate. Ah, también. De donde vino Pepito, el carpintero que dijo, es que sí, aquí no tiene usted nada que hacer. Y digo, sí, me lo han mandado, y como me lo han mandado, pues tengo que venir. Y no, no, y luego me dijo, bueno, ya he probado muy, y le digo, hombre, si usted dice que no había, es que no he encontrado nada. No he tomado nada, no he tomado nada, si usted dice que no, es que no he tomado nada. Pero yo me voy contenta, porque en el carrero de Lín se ha tratado muy bien. Yo creo que no hubo caso en el carrero de Lín, que no, si hubiera algo, ahí de, fíjate tú, las tupirillas esas de, para ejemplo, la 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 la, que eso lo caten en toda España también. Pero, cada uno en una, por una seja elevada, por una partida, el capitán le llaman José María, eso lo caten en un sitio. Aquí, en el país del punto, le llaman, pues ala, eso, le llaman, pues ala, eso, le llaman, de, pues ala, de Santatrón y de Cababra, Mira que cogido por ahí detrás, que fue un milagro ante ella, que se cayó una, una vela arriba, si no lo cae en sobra, hay que ver a crecer. Y luego hay otra, la que más elónica, regresó, en sueca, y decía que no había nada. San Antonio, y cuando, San Antonio, y cuando, San Antonio, San Antonio de Cababra, esto, ya no te, ya no te le manejes, porque si llevo los sudores, te quedas en sojares, porque, sí, muy salud, pesetes, zaina y un pelo, pero todas soletes, había que ir a esa, ¿verdad? Sí, 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 madre mía, la verdad es que hay. También he venido, por la parte esta de, albermiasis, es que, cuando acaba una cosa, pues a, y otra, y otra, y otra, no parabais, no parabais en ir recogiendo. Pues en mirar delante de este techo, tal vez, iba. Hay los aranos. Los aranos. Ahí también hay, hay tela que cortar, ¿no? Uff, tela de cortar. Trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, horas y horas de trabajo. Horas y horas. Ahí está, sacrificio, muchas horas. Pero lo difícil de jaleo está, por la plaza de, por la parte del Valenciano. Sí. Mirad que hay que por aquí la bolsa de Valenciano, también igual. Es complejo. Es complejo recoger la música. Complejo recoger lo que había sido. Aquí, canciones del campo, eso que decía que no, sí que hay. Sí que hay. Yo he cogido envenidamente. Sí, donde haya, donde haya, donde haya, donde haya, donde haya, donde haya labradores, pues enseguida hay canciones ahí. Y en Versailles. ¿Y tú crees que es muy distinta la latía del resto de España o es muy similar simplemente que se le da una idea en específico? No, que es diferente. Es diferente totalmente, ¿no? Toda la que hay aquí tiene una influencia árabe, griega, de todo tipo, ¿no? A eso se ha respaldado por todo y por todo, de cada sitio una influencia. Sí, ¿verdad? Sí. Es curioso eso. Vale, la variedad de letras, eso, vale de albaida. Vale de albaida. Es muy rico, ¿eh? Es muy rico. de cosas en la vida, no he visto en el otro día en casa de Ignacio, que comí. Entonces, el chico, sí, hasta la edad que es de poterías, y el chico, y eso, hay ganados y cada pueblo, y unas canciones sarcásticas del chiquete del curso. Es que hay muchos tipos de canciones, hay de juegos, hay de nadamentes, hay de guinaldo, hay de trilla, hay de amorosas, hay de un montón, ¿no? Hay unas que dicen que tocan a los que no quieren dar a guinaldo. Entonces, una que dice, a ver, toque el que tapa la pauta y contesta el Mitchell Mood. ¿Sabes que el Mitchell Mood es una velilla que tenía para grabar? Sí. El Mitchell Mood es nuestra casa, estaba a fondo del azul. Fíjate que no quería dar. Sí, sí, sí. Y contestaba el Mitchell. Está gracioso, está gracioso. No, la verdad es que son ocurrentes las músicas y sobre todo las letras son muy ocurrentes. Sí. Y el otro día el sol dice, mira, Ignacio, dice, no tendrías el, no tienes el de patrías. Digo, si tengo de patrías. ¿Qué sé? Sí. Sí. La vida de patrías. Donde en pances, uno de patrías, un percho de botifajes y un percho de los organismos. Los espíritus pide de eso. Los maloes. Muy bien está. Madre mía, que me molía. Dice, chicas, ¿y qué verdad? No se acordábamos. 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 Ya, ya, ya. Exacto. Pues nada, iba a preguntar, ¿tú crees que está apoyada la música aquí en Valencia, a nivel de lo que es...? Estás probando los contos. ¿Cómo? ¿Cómo? Que está solucionada la coentor. ¿La coentor? Jeje. Pero no se apoya ni se fomenta, ni se divulga, ni se está haciendo una labor adecuada, piensas tú? Pues mira, por lo que es poco, ¿qué es lo...? Porque, claro, yo me dieron que no tenía lo que me gusta, pero que tiene también muchas cosas que no me gustan tanto. Correcto. Se lo escucha ahí sin escuchar todo. Pues sí. Entonces se ve que no hay nada hecho y que van a ser los directores. Y de eso nada. Sí, pero te quiero decir, la divulgación, lo que es la divulgación, lo que es la preservación, lo que es el estudio, lo que es la investigación, ¿tú crees que se está haciendo lo que se tiene que hacer? ¿O crees que estamos en una era incipiente? Porque, vamos, porque se ve, normalmente, es lo que se está dando a ver. O sea, es decir, parece ser que aquí no hay nada y en todos los sitios tiene mucho. Eso es un gran desconocido, el folclore valenciano, por ejemplo, fuera de Valencia, entiendo yo. O lo mejor lo ves, eh, no lo sé. Es el que sabe de tu opinión. No, es que aquí no hay folclore. No hay folclore. Bueno, si no lo buscas, no hay. Pues claro, y por lo que veo, por lo que hablo contigo, es que realmente, no solo que hay mucha música, sino que hay una serie de costumbres, de usos, de formas de vivir, eh, una especie de antropología valenciana, muy característica y muy peculiar, que en otros sitios no la hay, ni se va a dar ese formato, ni puede existir, y que no se quiere reconocer. Eso es lo que yo... Ahí está. No. Entre otras cosas, no sé, porque a lo mejor, pues en su momento no estaba bien visto, a lo mejor, sé eso. Yo recuerdo cuando estudiaban el conservatorio y yo creo que a lo mejor te pasaba a ti lo mismo. Que, realmente, en Valenciano aprendías porque ibas a ser conservado. En Valenciano, claro, en qué... Yo no sé, pero un día el padre Cosa, que era un sabio, eh, en Valencia y en España, y fuera de España, y digo, ¿por qué día qué cosa? Y no... ¡Porto Andeal por el...? Es una cosa que probablemente... Tú he quitado a Andealpa. Y caí en casa de su madre y en esta señora y que casa tenía. Y él tiene no sé cuántos soldados contra Europa. Y un día le digo, ¡ay! Yo no lo conocía de Aperat, me da apuro como hablo en valenciano, no hablo en valenciano que de mi casa. Dice, el de la casa la uní, y llegué al día, pero es un pueblo de licerca, fíjate, de potríes, no, no, no sé potríes, es un pueblo de poder. Y dije, esta será una asesora y me gusta mucho tener gente. Yo me estuve ahí unos cuantos días. Y allí cogíme cosas que después decía, ¡escorte! Y yo soy un hombre que en una vida que se lo he cantado yo. Una serie de chistes que viven a los luchantes así satíricos y verdes, les dicen chistes. Por chistes, por chistes, me he contado chistes de las filanderas de Salcón, pero pudoradas, y decía que no. Y allí venían señoras y mira, y la señora, chica, cuanta, cabrón, madre querida, que cante no sé cuántos. La tele, pues, afortunadamente, la tele. Bueno, y decía, ¿qué es eso que tengo? ¡Ah! Entonces, digo, ¿pero ustedes son mi casa? Sí. Y de cualquier tipo de edad, eso tomaba una palencia. Y yo decía, ¿qué más te ha gustado? Porque yo dije, ¿por qué? Mas a la vez, al cao. De cantidad, porque mis padres muchas veces en esa, mi madre era de Alcina. Bueno, era de Alcina no. Era de Alcina, ¿sabes que era de Alcina? Sí. Vivió en Alcina. Y, pues, Pablo Valenciano, ¿sabes de Pablo Valenciano? Ya, ya, ya. Que hay muchas modalidades, muchas cosas y muchas maneras distintas. Yo es que te lo comentaba, lo que te decía antes, te lo comentaba porque, no sé, yo creo que un poco lo que es la cultura, lo que es el foco de Valenciano, está muy perdido a nivel de enseñanza. O sea, en las escuelas, no sé por qué, estúpida razón, se ha centrado en que el niño tiene que tocar la flauta y saber cuatro notitas más puestas y leerse dos o tres libros de quien sea, ya está, y eso se da la música. Y, precisamente, con todo ese empeño que hay un poco de dar a conocer lo que es la cultura valenciana, lo que es nuestra propiedad sin clase, nuestra propiedad... No, es que yo, en la cultura de los chicos de esas cosas, y cuando yo iba al colegio, me doy cuenta que ha bajado mucho. Claro, por eso te digo que, por ejemplo, no se va nunca, porque en Navidad se podían hacer canciones navideñas, en lo que sea en las cosas se podían hacer canciones pascuales valencianas, propiamente dicho, no estar en el día de la flautita, cosas que no son, vamos, que no tienen ningún sentido porque, aparte, el 90% de la gente que conozco acaba aborreciendo la música y acaba aborreciendo la flauta y acaba aborreciendo todo, salvo que sea gente que se dedica normalmente o que tenga un poquito de cultura musical. No sé, no sé, por saber tu pensaba un poco. Es que es algo, yo qué sé, ha querido coger lo que yo saqué, lo que saqué yo que era más que... Ha finido el saldo, no? Sí, sí. Pero vamos, lo creo que... Un día a donde yo me llegué, me sabía un rato de música, que tenía un rato de talento, por nombre que se había ido a... Sí. Y bueno... Hablé con él y la verdad es que están... Sí, un poquito, casi nada, pues... Pues, perfecto que te dije... Yo pues iba al colegio... Sí. Que no tenía ninguna... Eso es... Era una voz de catalán, fíjate. Sí. Era la... Sí. Las hermanas de la Caridad. Sí. Bueno, no, pero la Caridad no. De la Sagrada Familia. De la Sagrada Familia. Sí. Y tenían precisamente una voz de catalán, de la Sagrada Familia, de la Sagrada Familia, Fíjate. Ya, ya, ya. Pero que... Que, sobre todo, Santa Teresa, que le decía yo, ¿Usted se parece Santa Teresa a la mujer que es encantada? Eh... Porque era alta, y así me tempatrota ella. Ya. Porque parecía que era Santa Teresa, el chesco, porque si no. Pero, oye... Pues, esta mujer... Tenía... Fíjate, de acuerdo yo, que iba... Que a Sagrada Familia, vivía en la calle de Abilanas. Uh-huh. Que luego, era privado Lech, luego la conducía a Abilanas, seis Abilanas. Uh-huh. Y... Le decía, lo que ha ido así, pero... No te viene mal, en la coerjería, había un botón que tuviera Pedelito, y era el pintor Pedelito, que tuviera ahí, hermano de Rafael Pedelito. Uh-huh. Y según la indicación, muchas cosas, venía a cantar el colegio, y cantábamos canciones de Pedelito. Uh-huh. Que hubo un compositor. Ya, ya. Lo que pasa que luego, le hicieron una gracia de ponernos, para asesoros de la institución de Lina, y por hacer un poquera clase, a los grupos de ingeniería y todo eso. Uh-huh. Y aquí lo despreciaron, ya al final, la lucha. Y cantábamos, una cosa, que se lo conté, en el nuestro, en el que se ha rendido. En Valenciano, los chiquitos globos, nos daban cabo, nos apagaban para la comunión, en el colegio. Uh-huh. Y nos apagaban a todos juntos, y cantábamos una cosa, en Valenciano, que dice, esto es muy antiguo, y eso que, sabes una palabra, a mí, Jesús escribirá, a mí. tú, sáben, no, no, escondí está. Y en ánces, lluvaré. Y lo cantábamos con los críos, y había un niño, el niño de la virtud era, y eso, y San Nicolás, que tenía una bebé bonita, y cantaba con un solo de Jesús, que nos contestaba. Uh-huh. Chiqués, vingau a mí, de flores de la inocencia, son flores del meu jardín. Sigau el déu en sempre, yo espero que me costirem, de casa capa al sempre, del sempre cao al sempre. Eso contaba Jesús, que era el que no estaba en el antiguo, decía otra vez, amén, Jesús. Dice, eso es muy bonito, y muy bien hecho, y a vida por el Señor. Eso es muy antiguo, eso debe ser. Yo buscaba en el patriarca y buscaba el dedicado, toca buscar, por verlo. Pues sí, muy bien. Entonces, reactivando un poco, ¿tú crees que la verdad es que no están respetando las costumbres valencianas? ¿No se están apoyando? No, no. Se está perdiendo poco a poco. Que Valencia sea Cataluña. Y de Cataluña perece Valencia local, de Valencia a Cataluña local, si son distintos, igual que el sur, yo qué sé. Tú has peleado mucho en ese sentido, ¿no? Pues sí, he peleado en ese sentido y tanto. Has permanecido firme a reafirmar la identidad valenciana. Pero, ¿cómo puede ser si yo he nacido en Valencia, precisamente de la misma Valencia, en el centro de la misma Valencia? En Valencia, vamos. Bueno, allí empezaba la zona de Cataluña. Allí empezaba, hay caballeros. Eso es. Cuando... Salinas, vamos, Cataluña ya no era... Ya no era, ya los pertenecían. Pero bueno, vamos. Pero, como la casa de Cataluña... Claro, llegaba Salinas, llevaba... Un eso que hace Salinas, un eso que hace Salinas, y allí cantaba el que... Estaba al rato, venían los húgados que decían, que eran unos gitanos que tocaban pandereta y todo. Sí, 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 sí. Nada, si muchas veces estábamos durando los húgados y estábamos, si les iba a ocurrir más litras. Claro, sí. Allí iban, duran los húgados. Esto. Desde López de Valencia, que iba a todas las calles, hasta... Que llegaba una vaca de caballeros. Veían que ahí no tenían autorización para atrás. Pero es que mi casa vivía más a la calle de Salinas... Que a la calle Caballeros. Que a la calle Caballeros. Ya, ya, ya. Porque había más vida a lo mejor. El otro era más una zona de paso y el otro era más una zona de vida. Es lo que se ha aprendido ya. Es que Caballeros era la calle de primera edad. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Entonces... Los chiquitos... Sí. Y nosotros, como sabíamos, vivíamos con nosotros, la tía con suelo, que la mamá era mi papá. El papá. Pues... Los... Y todo lo que vivíamos... Cuando vivíamos... En... 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 Esto... Aquí... Déjanos ir con los chiquitos... Mira... La... Yo chico en la cantaba un... Una especie de albaix... Para pedir el... El albinado. Los niños de la calle. Los niños de la calle. Y ya te fijabas sobre ello. Y sí. Se ha quedado por abajo. Bajaba la tía con suelo y íbamos con los chiquitos de la calle a los delante. Nos metíamos mucho con... Sí, 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 sí. A veces... Estaba tan bajita... Estaba una fábrica... Que con los chiquitos de la calle... Nos llevaban... Y para jugar allí... Para jugar... Con ellos. Sí, 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 sí. Y hoy en el sal... El no sé qué... Y yo... Y a día a día en una fábrica que decían los... Los carabelos. Sí. Los carabelos. Una a una. Los carabelos. Que se llevaban a los golosos. Los golosos. La calle Salinas, sí. Claro. Y con los chiquitos de los golosos... Y con los chiquitos de los golosos... Teníamos una... Si no te digo que cantaban las paletas de la Fala de San Josep. A la Fala de San Josep... El tío Pé... Y es que sí... Eso aún más lo has subido tú. Aún las... 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 Aún los goles. Un coerente Como se était... Un bompon, ¡es yo! Ascenciaon Carolina Reftpobra. Fala... Ya, ya, ya. Se me díaa... Porque los chiquitos... They nacen... Estir�� de las clareitas. Si. Cantando detrás. Y nosotros... Los dejas a... Bajó, se latentía con suelo... Si, si que no están ry unicos, sino que es más melodicos no ¿no? Como cante a los niños. Es que estaba embauna. Right, right. Y para acabar, ahora te pregunto yo, ¿tú crees que hace falta que haya, porque me parece que tenemos una política que la verdad es que no está atendiendo a lo nuestro? ¿Tú crees que hace falta realmente, presidiendo de ideologías, presidiendo de todo, un partido político que realmente se identifique con Valencia, que asuma la obligación de defenderla? Que sea valenciado. El mundo que sea, a teoría de que sea, lo que les dé la gana, pero que defienda la identidad de Valencia, que nunca Valencia ha sido más que Valencia. Ya. Y que exija, y que exija, porque el problema... Porque conseguimos nuestra personalidad. Sí, pero ya no solo eso, sino que exija porque lo que está ocurriendo, o lo que vemos que va ocurriendo, es que realmente, desgraciadamente, nos quedamos atrás. Y siempre nos dejan para vernos y a ver si hay otros. Que se nos cogen para aprovecharse de nosotros. Que no se lo haré. Sí, entonces ves necesario eso. Claro, es que no es necesario. Lo veo preciso, 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 preciso. Bueno, pues claro... Que sin políticas, que sea un patriotismo de identidad. Sí, que no sea una ideología, sino simplemente defender lo nuestro. Que no es que vamos coger lo que no es nuestro, pero que tenemos una identidad. Si no, se nos caen a la probar, que es como su humanidad. Ya. Ya. Y ellos, ahora ven a unos señores que les van a tener ustedes que hablen. Bueno, y cuando salió el catalán, el diccionario de catalán, valenciar y balear, estaba muy bien hecho porque tenía castellano, esto, valenciar, catalán, balear, y tenía la misma palabra que había puesto arriba, como se decía, con todas las variantes que había encontrado en Palencia, en Cataluña y en México, en Mallorca, y en Paleares, espérate, que las Paleares no es una isla. No, no, ya, 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 un mundo de islas, que son provincias, además que hay provincias que en un principio no estaban aquí, eran italianas, de esos, lo mismo que muchas cosas, de calles y todo, ay, es que no, de esos, era real. Bueno, y resulta que el palenciano, ahí, por ejemplo, aquí a la palitosa de Cidros, es que tenía paloma, el único, una paloma, es que una paloma es una paloma, no sé, y lo decimos paloma el mismo, o lo, o lo, o como siga, esto, y en eso, en Cataluña, en Cataluña, digo, todos en el norte, dicen, de Valencia, dicen, cara, como dicen, no acuerdo, como dicen, no acuerdo, como dicen, no acuerdo, como dicen, no acuerdo, como dicen, chica, y en Cataluña, el cartel, esto, catalán, o es Papallón, Papallona, de Papillón, que dicen los franceses, Papillón, dicen los franceses, se tiró más allá. Ya, 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 pues bueno, pues nada, pues ya estamos. Finalizamos, pues, esta entrevista, agradable entrevista con una mujer extraordinaria, como es María Teresoyer, con 97 años a sus espaldas, y con una clarividencia mental extraordinaria. Ello, como decía al principio, nos permite seguir y orientar a los jóvenes estudiosos dentro de estos campos para la recuperación integral de nuestro patrimonio. Seguidamente, daremos paso, en la segunda edición del segundo vídeo, a un personaje también importante dentro de la medicina, concretamente de la odontología, como es don José Manuel Roch. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!